Un comerciante fue ejecutado a la madrugada de este viernes en calles aledañas a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en la Colonia Irrigación, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron frente al número 848 de Calzada Legaria y Periférico Poniente, cuando la víctima, de aproximadamente 20 años de edad, fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en varias ocasiones. En el arroyo vehicular se apreciaban, al menos, ocho casquillos, lo que indica que fue un ataque directo. Los servicios periciales de la demarcación Miguel Hidalgo hicieron el retiro del desafortunado hombre.